Hoy, hoy, he venido a decirte Lo mucho que te quiero, y lo mucho que te amo Hoy, ya no pude callar Y te vine a buscar así, con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus pensos, el calor de tu cuerpo Me hace falta tener tú Uno así se mideciendo, la luz de la mañana Habla que trajo a mi ventana Mi vida sin cintura, sin tus besos, sin cabeza Yo sin ti no valgo nada Rompos de silencio y me trago mi orgullo Porque sé que tú me amas Hoy, hoy, he venido a decirte Lo mucho que te quiero, y lo mucho que te amo Hoy, hoy, ya no pude callar Y te vine a buscar así, con el corazón en las manos Y no puedo vivir sin tus pensos, el calor de tu cuerpo Y tu cuerpo, me hace falta tener tú Uno así se mideciendo, la luz de la mañana Que trajo mi ventana Mi vida sin cintura, sin tus besos, sin chalice Yo sin ti no valgo nada Rompos de silencio y me trago mi orgullo Porque sé que tú me amas Yo sin ti no valgo nada